Vamos a abrir, ustedes ya lo vieron, estuvieron en el control. Hay un video excelentemente producido en las redes sociales porque nos acompañan dentro del armado de la estación. Dos de los personajes, es grande el armado de la estación. Los promotores son una gran banda, pero nosotros tenemos a dos acá. Tenemos a Emiliano Granata y a Nelson Resónico. ¿Cómo anda la banda? Bienvenidos. Chicos, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Te voy a pedir que te va a acerque un poquito al micro. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá, terminando el día. Terminando el día. Tienes que prender el micrófono. Pequeño de taza. Tienes que prender el micrófono. Ahora estamos bien. No me lo corté. Perdón. Hola, hola a todos. Probando uno, dos, tres. Probando. Nada, terminando el día, pero bien. Contento de estar acá. ¿Qué onda? ¿Dónde vieron el partido? Yo, tenemos con mis amigos la sede que le decimos mundialista, donde no hemos perdido nunca un partido de mata-mata, que es la casa de los padres de un amigo en Urca. Y nada, es tierra santa. No se toca. Yo, es muy triste lo que voy a contar. Lo vi en mi casa con mi novia, los dos hermanos. Es que en realidad había metido juntas jueves, viernes, sábado y el domingo, cuando me quise escapar, como que me empezaron a tirar. Me imagino que vos preguntándote qué es la upside. Sí, sí, sí. No, y en un momento me quiso llevar a una juntada con... Me quiso llevar a una juntada con las amigas. Le dije, che, todo bien, pero no estoy para ir a una juntada de que... Ay, qué lindo que es de Paul. Qué facha que tiene de Paul. Ay, qué, qué lobsay. Y entonces le dije, igual, lo veamos mano a mano, no pregunté mucho y nada. Bueno, yo te voy a contar algo. Y yo, desde el Mundial 2006, con mis amigos cada vez que nos juntábamos en el mata-mata, Argentina perdió. Nunca más nos juntamos. Y el dos amigos, que obviamente estábamos haciendo comidio por el cumpleaños, nos quedamos. Y dijimos, este es el momento quiebre en nuestras vidas. Si Argentina pierde, este grupo nunca más se juntó de un puto partido. Y esperaron para hacer eso, para poder hacer eso. Pero dijimos, este equipo tiene, no sé si la oportunidad, pero tiene la mística de romper cosas mufas. Y así fue que pudimos zafar de no quedar como unos mufas. Y Argentina ganó y nosotros, capaz que nos volvemos juntas de vuelta, pero es un mata-mata. Bastante arriesgada, eh. Muy arriesgada. Tiraron pleno, tiraron pleno. A ver, si hay una selección que te podías arriesgar, porque la verdad que son capas de todo. Yo la verdad que llegué re cagado al partido en Colombia. O sea, creo que gran laburo el de Dulce y el otro muchacho de T-Sport, mufando los centros. Pero yo tenía pánico cada pelota que sobió. Encima en un momento ahí, que entró Juanfer, tiró dos o tres ahí más y fue como la concha de fumar. Juanfer, bravo, Juanfer, tiró un par de la peta. Yo en realidad no llegaba cagado, pero el partido me fue llevando a ponerme nervioso. O sea, lo vi bien, lo vi bien a Colombia y Argentina. Ahí al principio fue de menos a más. Y sobre todo lo que más me contagió fue la cuestión de actitudina, los huevos que le puso a Argentina. Ver lo que contagiaba, lo que corría en todo. Toda la escena de Messi saliendo llorando. Di María corriendo. Qué mala leche esa. Los que ponchaban a Messi, mala leche. Dígame una cosa. Cuando empieza a llorar el lío, dígame si no le dio por lo menos un poquito de ganas de llorar. Un poquito. Me tocó con una fibra, hermano. No, me estaba aclarando los ojos cristalinos. Los ojos cristalinos. Pero yo igual sentía que era el momento para que el resto del equipo diga, ché, bueno, ahora nos toca a nosotros. Ahora te vamos a bancar nosotros. Los tres que entraron para mí me entraron con eso. Ah, bueno, ni hablar. Parelo tuvo al lado mientras estaba ahí llorando y creo que eso. Bueno, si lo tenías a Messi al lado, tú estás llorando y no entras a querer morderle la cara al rival, no sé qué. Igual un poco de alivio me pasó por el cuerpo cuando entró Carrascal. ¿Por qué? Yo sé que también tengo un grupo, obviamente, de amigos muy futboleros y le pregunté qué era la vida de Carrascal. O sea, le perdí el rastro de Rivers, fue a Rusia y le perdí. Chao, o sea, para mí no jugaba mal fútbol. Medio River en Colombia tremendo. Con el beso, el beso en el cuello. Dije, uy, este otro jugaba. Están colombianos, diosel, chao. Muy colombianos, muy colombianos. Los voy a entrar en la consigna del sorteo de entrada y quiero que me cuenten si tienen ustedes una anécdota épica con amigos en una fiesta. Encima, ustedes tienen una o dos fiestitas nomás, tranca. Un par de ellas. ¿Se puede contar o no se puede? Es el tema, que se pueden contar, que se pueden contar. Tienen que ser apta para todo el público. Bueno, ahí se rehusen un poco. Ahí se complica. La chica es la espectro. No, no sé, tendría que ponerme a pensar, boludo. Yo, no, yo te voy a contar una anécdota que es de la estación y que cuando le cuente a mí se da cuenta porque fue muy, muy épica. Y ustedes, capaz que alguno de ustedes estuvo esa noche, parece que nadie se enteró lo que pasó después. Hubo una noche de la estación. El Emmy te mira como diciendo, ¿qué va a decir? No, no, no. Hubo una noche de la estación, una de las últimas, pero en la estación, no en el predio nuevo de San Roque, sino en el anterior, el de la montaña. Sí. El de Perla del Lago. Y hubo una noche que llovió mucho, si no me equivoco, estaba tocando Paco Osuna y llovía, pero estoy hablando de baldes de agua. Llovía, 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 no paraba de llover. Yo me acuerdo que estaba en la pista repartiendo pilotines a la gente. Sí. Ponerte pilotín era, era el mismo. No paraba de llover, estaba de onda. No, era, o sea, era, directamente era estar abajo de una ducha. Sí. Bueno, terminó la noche, cuando termina la noche estamos saliendo, ya se estaba yendo la gente, ya había medio terminado todo. Escuchamos todo un ruido y todo un quilombo y no sabíamos qué era y nos volvimos con Jano, con uno de los socios. Y toda la parte de la montaña, del lado donde había una barra y había un bip, se había derrumbado. No. El agua había aflojado todo. El agua había erosionado toda la parte de esa montaña y había tapado todo eso. O sea, el desastre que podría haber ocurrido ahí. Una avalancha. Es una anécdota, ¿no? Bueno. Salimos de ahí. Sí. Les cuento ahora la parte. Salimos de ahí todos como locos y mi amigo, mi amigo y socio Jano Angaroni estaba bastante borrachin. Yo estaba con mi novia y nos teníamos que volver y le digo, bueno, vamos a pedir un taxi, qué sé yo. Y me dice, Jano, no, olvidate, te volvés conmigo. Y mi novia me dice, no, no, yo con Jano, así como está, no me vuelvo. Que sí, que no, y él, mi hermano, como nunca te podría, como nunca te haría algo malo a vos con lo que te quiero. Subimos al auto, llegando cerca del embudo. No llegaron al embudo. No llegamos al embudo. Menos de un kilómetro. Chocamos de frente con un auto. Cuestión que, bueno, el auto reventado, no bajamos un kilómetro. Mi novia que me puteaba, salí caminando. Todo sin señal, caminando. Decime, esa es la peor parte del trayecto. Caminando hasta el lado de Carlos Paz, te agarré el señal. Con mi novia puteándome que a decir que yo la había querido matar. Porque yo te dije que nos vayamos con Jano. Vos te podés imaginar todo. Yo te dije. Mientras íbamos caminando, se le rompió la sandalia. Entonces, bueno. A lo que me llaman a mí, una de mis amigas, la flor de reondos que venía en el auto de atrás, me dice, che, vení, ¿qué pasó esto? Llevo yo. ¿Va un tajano? El auto vacío. El vibrio bajo. ¿Va un tajano? ¿Va un tajano? Me asumo. No estaba en el auto. Voy, voy, me fijo en el reondos. No estaba, no estaba, no estaba. Nos terminamos encontrando durmiendo bajo un árbol cerca de los parabólicas. Estaba cansado. Él se relajó. Se relajó, se relajó. Se olvidó el problema. Reventaba en medio de la ruta y bueno. Ese es uno de los anécdotas entre tantas. Yo me acuerdo de una anécdota de la estación en ese predio de Valor Me Pata. Hasta donde. De ahí, de la puerta del predio hasta la parte de la... De artesano que está dando vuelta el embudo. Sí, sí, sí. Ahí, ahí nos quedamos porque dijimos, no podemos más. No puedo más. Es largo, ¿eh? Es larguísimo. Es largo. No sabes. Parece que no, pero un montón. Eso. Encima le dije, bueno, ya no está. Si no, vamos caminando. Éramos bachines que teníamos 20 años, boludo. Vamos caminando. Bueno, vamos. Y arrancamos. Y ya cuando vas llegando en medio, así, incluso nadando, culo. No, pero llegamos y le dijimos a una señora, por favor, necesitamos que nos lleves. No, no, yo no nos conozco. Encima venimos medio con ojos vidriosos, ¿viste? En una. No, 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 no. Te pagamos, le decimos. Te pagamos la nafta. ¿Cuánto vale? Y andamos con unos billetes. No, 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 no. Por favor, te pido. Así le dijo. De rodillas. Por favor, te pido. Llevame. Te miró así. Bueno, dale. Y nos llevó la tía, nos subió ahí por la costa azul y nos tiró en la YPF de Laca. Bien, la tía. Sí, sí. Se puso la 10. Le dijimos, toma, 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 plata. No, 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 chico, está todo bien. No, 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 toma, toma, toma. No, no, no. Yo los vi. Al principio pensé que me quedaría en rojo. Que eran malos chicos. Que eran malos chicos. Y nos subió y nos dejó ahí. Se puso la 10. Se puso la 10 porque caminando eso es terrible. La otra que tengo, son todas cosas, estoy contando las que se pueden contar, ¿no? Pero otra que tengo es, yo tenía un viaje la noche, la primer noche de Paul Kalbrenner en la estación. Bien. Yo había sacado un viaje que me iba a Sudáfrica con mi novia y era, o sea, el vuelo yo lo había sacado con mucho tiempo, seis meses antes y confirmamos Paul y todo. Entonces yo tenía el vuelo a las 8 de la mañana y la estación termina a las 8, pero Paul terminaba de tocar creo que era a las 6 de la mañana. ¿Cuánto? O 5 y media o algo así. Entonces yo dije, bueno, vemos a Paul, termina Paul, salgo volando, yo sabía, llevo toda la valija, toda arma, todo, salgo volando en el auto, dejamos el auto en el aeropuerto y nos vamos directamente. Me dice, bueno, lo único, no va a querer chupar porque hay controles. Olvidate, tío. No lo tomo nada. Olvidaste. Sale como lo planeado. Obviamente me sobreexité con el show de Paul, me sobreexité, me chupé bastante y cuando estaba por salir y no sabía cómo hacer porque estaba en el control de la caminera y justo si me ocurre, habla con un amigo, un demonio, un demonio de la noche, Franco Capelli, ¿no? El demonio. El demonio. El demonio. Y me dice, Franco, olvídate, me dice, cuando, si te hace señal la caminera, que te cruce para, que te tire para el costado, que te van a controlar, amaga y se ahí. Bueno, dije yo. Yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice cinco veces a las cinco veces, no pasó nada. Todo lo que hemos hecho durante muchos años. Bueno, dije yo, perfecto. Salgo con mi novia, obviamente la caminera me frena, me hacen al costado, cuando me tiran al costado, arranco y sigo. Me siguieron dos motos y un auto con la sirena. Me frenaron, me querían ya preso. Un quilombo, casi pierdo el vuelo, llamando al jefe del operativo de la estación que me fuera a saque, queriendo explicar lo que era el dueño de la estación, lo cual era peor, porque me decían, vos si sos el dueño de la estación, te queda el ejemplo. Un desastre. Cuestión que me terminó buscando un guardia, un guardia, y llegándome en un FIA 1, a fondo, no sé, 180 para no parir el vuelo. Cuestión que llegué, no parir el vuelo. Mi vieja tuvo que buscar después el auto, el corralo. Un desastre. Mirá, yo te cuento, ahora que vos tirás esa, lo que yo hacía, hace, no sé, 15 años atrás, antes de ser dueño de la estación, digamos, lo que yo hacía para evitar justamente esta situación. Yo me iba con mis amigos muchas veces en mi auto, entrábamos, estábamos en la fiesta. ¿Como Raver? Sí, 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 100%. Y yo ya tenía tipo el kit armado del auto, entonces cuando terminaba la fiesta y salíamos, los chicos iban caminando, pasaban el control caminando, porque estabas al kit de la puerta, de la montaña, la situación, el predio viejo. Entonces yo agarré y salía, en vez de doblar a la izquierda, doblar a la derecha. Claro, para el otro lado. Claro, en mi base, no sé qué sé, 500 metros, estacionaba, por ahí bajaba y me tiraba. Una baterita de agua, me mojaba el pelo, me engominaba. Ah, engominaba. Me ponía una camisita blanca, gafitas. ¿Cómo cambrás a trabajar? Ah, la trabajaba. Entonces, cuando el control me paraba, no, yo soy de acá de Viales, me estoy haciendo locura a Córdoba. Pase, no va, hacía 200 metros, levantaba a los muchachos y volvimos para Córdoba. Esa la hice varias veces. Tienen una idea, zapato. Te hablo dos mil, no sé, dos mil siete, dos mil seis, dos mil ocho, pero bueno. Y la otra que siempre divertía que contamos, que la podemos contar tranqui, es cuando viene Clapton por segunda vez, octubre, noviembre de dos mil dieciocho, nos había pedido, che, la situación de la bandera para el final del show. Para, viste, mostrarla al público, etc. Entonces, le había pedido al Nico, al Nico Carrara, de nuestro socio, Nico, te encargas vos de una bandera argentina, despreocúpate. Che, Nico, no nos podemos olvidar la bandera, nos la pidió el DJ. Emi, queda tranquilo, yo por el grupo, dos días antes. Nico, no te olvides, Emi, ya está, despreocúpate. Noche de la fiesta, del evento, Nico, la bandera, che, qué pesado, Emi, boludo. Está en el auto, la bandera. No me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, listo, perfecto. Ponle que el show terminaba, no sé, siete, ocho, seis de la mañana, Nico, vamos con la bandera. Dale, vamos, fuimos al auto, abre el baúl, saca la bandera, así es la bandera. ¡No! Unas cuatro, unas cuatro de la bandera. Un mapa, Nico, vos me estás, no sé, la pasé a buscar, ni me fijé el tamaño. Nico, Nico, míralas así, en la plaza federal, el gigante, flameando. Digo, Nico, vos tenés buena onda con el jefe comunal, llámalo, fíjate si en la muni no tienen una bandera, porque si no yo voy y me choré a esa mentana. No hay forma de que esa bandera no esté. No, bueno, para, 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 y re buena onda, la gente de la comuna nos abrió la muni, a esa hora, nos prestaron una bandera que encima era, viste, las formales que tiene todos los detalles alrededor, las que son tipo de protocolo, así que bueno, Clapton, tuve que ir a monstruo, y se la llevó, así que tuvimos que salir a reponer, tuvimos que salir a reponer una bandera carísima, pero zafó la de la plaza, la de la plaza federal, pero, y de esa también tenemos un buen. Buenísimo, alta anécdota. Che, lo nombraron a Clapton, ¿qué onda con toda la mística que hay alrededor del chabón? ¿De los chabones? De los chabones. De los chabones. Mirá. Uno es Nelson, por ejemplo. Yo me dejo la barba. Sube un par de kilos, pero yo... No, bueno, nosotros, esta va a ser la tercera vez, tercera vez que... Cuarta. Tercero o cuarta, sí. Cuarta, cuarta. Predio viejo, 2018, 2022, y ahora. Esta va a ser la cuarta vez. Segunda vez de Masquerade. Nosotros, la primera vez que vino Clapton, uno de los Clapton, tuvimos esta charla justamente. ¿Por qué? Esto me lleva a otra anécdota, digamos, pero que... ¿Ustedes le conocen la cara a Clapton? Sí. Sí. A dos. En realidad, bueno, te cuento esto y te cuento también eso. ¿Te imaginarás que no se baje al aeropuerto con la Masquerade? En ese momento eran tres Clapton. A día de hoy son dos Clapton. Ah, bien. Pero el primero con el que nosotros tuvimos contacto y el que primero vino a la estación que fue en la montaña, el premio de la montaña, que es uno de los que ya no está, nos contó más o menos todo de cómo era el concepto que ellos habían creado y justamente ellos trataban de que fuera Clapton un concepto y no una personificación. Y justamente lo que nos pasó, que es anecdótico para contar, es que esa noche Clapton tocaba también en, no me acuerdo exactamente, pero... Sí, ahí... Turquía. No me acuerdo. Grecia. En algún lado tocaba. En el oriente medio. Entonces nos empezaron a mandar mensajes en el Instagram o no me acuerdo si Facebook, no me acuerdo ni qué había en ese momento, capaz que Instagram. Como que, che, es mentira, Clapton no toca si Clapton toca en Turquía. Y el, digamos, el print de pantalla de que Clapton y que el Clapton de ustedes es trucho y el verdadero seguramente que está en Turquía. El de la salada. Claro, nosotros habíamos traído el Clapton. Entonces lo agarramos a Clapton y dijimos, che, necesitamos que hagas algo para demostrar que realmente Clapton toca... Que estás acá. Que estás acá y que toca en la estación. Bueno, entonces nos dijo de una, no hay problema, esto suele pasar, nos dijo, lléveme a un lugar representativo de Córdoba, lo llevamos al buen pastor, a la iglesia de los capuchinos, sacó una foto a la máscara, a la máscara, y la subió a su cuenta de Clapton diciendo, esta noche, la estación, Córdoba, bla, 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 y todo. Después de eso fuimos a cenar, fuimos ahí a Sibaris y nos contó a los dos, bueno, un montón de anécdotas de Clapton sobre eso, que realmente eran como, eran muy raras. O sea, hay una parte que la hablamos con Emi que hasta yo no le creía, porque, o sea, prácticamente él decía que ni la novia sabía que él era Clapton, prácticamente. Sí, que lo tenía muy agarrado. Que era Batman. Claro, era Batman, era Batman. Le digo, che, pero ¿qué le decía tu novia que te iba a un mes a Sudamérica? Le digo, no, no sé. Le digo, pero imposible. Tu amigo. Pillo, pillo Clapton. Incluso te voy a decir, bajo su nombre real ha sacado él, el que fue Clapton esa vez, un hitazo que ha sonado por todos lados en algún momento de este año. Ah. Porque te digo una idea, el que vino como Clapton esa vez, digamos, ahora ha lanzado su carrera solista bajo su nombre real y obviamente su carrera y demás. No lo vamos a quedar más, pero me lo da así fuera del aire. Por favor. Vamos a ver cuánto hay. En teoría, de los tres, hay como uno, como si fuera el fundador o el creador, que es el que no ha venido a Córdoba. Que viene ahora en noviembre. Que viene en noviembre. Que fue el que ha hecho, por ejemplo, los shows grandes de Buenos Aires, o que hace los Tumorro, o que hace los Coachella, etcétera, etcétera. O sea, el creador se lleva toda la expectativa. Yo lo que te puedo asegurar es que el que no es ese se lleva mucho menos por show. Eso seguro. ¿Tiene un foto con Clapton? No. De hecho, es un tema, ¿no? Te piden que no. No, no. O sea, te mandan, de la misma forma que todos los artistas te mandan un rider con especificaciones técnicas o cuestiones de hospitality, en el caso de Clapton te mandan como una guía del tema de fotografía, video y demás, para no sacarle fotos de costado, sino más de frente que se vea la barba y la máscara y no rasgos extra, digamos. Son medio mazones. Son más puntuales de la persona por ahí que lo pueden hacer. Sí, es para básicamente controlar. Incluso vos tenés que mandarle el álbum de fotos después del show, los videos y demás como para que te lo aprueben y tengan un poco de control sobre cómo se lo muestra y te limitan incluso el acceso a la cabina de los creadores de contenidos. Igual con el tiempo me he ido aflojando un poco porque más al principio como que tenía más una mística alrededor de toda esta situación que era más secreto, digamos, entre comillas. Y después con el tiempo se supo y como que la gente siguió comprando el producto y consumiéndolo una vez que se supo que no era una sola persona, sino que era conceptual. Entonces creo que también se relajaron un poco con el tiempo. La última vez que tocó en Buenos Aires en Jeva, que fue un show súper grande con Fat Boy Slim y creo que si los otros no fueron los Solardo le peguen el palo, pero fui y estuve charlando con él sin la careta, de hecho estuve en la cena con él y nada, súper distendido y todo. Y los primeros años me acuerdo que había venido muy hermético ese tema y ahora ya, como dice Amy, está mucho más relajado, mucho más... En el show ese del 2018 en Jeva, que después se hace el show privado en Roldán, que entramos a lo que era el camarín después del show, te parecía que estabas entrando, bueno, no sé, a juntarte con el presidente de Estados Unidos, ¿me entendés? Porque era una situación de la gente queriendo sacar sus fotos. No, 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 y nosotros nos escabullimos, así entramos, de casualidad, pum, como le sacaron la puerta de la cara a nuestro socio, quedamos nosotros dos adentro y no sabíamos, viste mucho qué decir, y era como, ¿ustedes quiénes son? No, él está diciendo, ah, sí, es cierto, todo bien, sí. Pero ahora es como que mucho más... Sí, sí, se relajó. Él se sacó los guantes en una de las fechas. Siempre los regala. Ah, siempre los regala, pero eso es. Yo tengo los guantes. Yo tengo los guantes. Vos tenés uno, yo tengo el otro. Yo pensé que eso era algo muy detallista que Ed, el chabón, no se los... O sea, en todo momento los tiene. No, no, se los sale. Y luego dije, pero para, va a romper el secreto, ¿cómo le va a parar? En los guantes dice Clapton en... A nosotros nos regaló un guante cada uno. Bien, ahí. Eso fue en el show del 2018. Sí. Me acuerdo. De hecho, bueno, aprovechamos y tiramos el chivo. El lunes vamos a comunicar el line-up completo de Mascaraiden a través de las redes y bueno, vamos a abrir la venta con el evento. Bien. Exclusivo Córdoba hoy. Bien. Y con respecto a eso, ya que hablamos de Clapton, ¿qué se viene? ¿Tiene cerrada ya la temporada 2024-2025? En gran parte sí. En gran parte sí. Obviamente no podemos adelantar mucho. Creo que la puntita que podemos llegar a tirar es que vamos a patir el tablero. Ah. Más no puedo decir. No. Pero... A ver. Sí, en gran parte. Digamos, todo lo que es 2024 está listo hasta cierre de año. Que algo de 2024, por cerrar, hay cosas nuevas y hay cosas que repiten, bombas que repiten. 2025 también parecido. Hay cosas nuevas, hay cosas que repiten. Un poco de todo. Ahí está la patia de tablero. Y está probablemente, para nosotros, una de las fechas más grandes que hemos hecho. Y que más nos dieran de barudo, sin duda. Porque, che, al fin y al cabo, esto, él en su momento de Frida, de Adante, yo en Club de Arlín y después siempre es como que hay una gran parte de persecución de sueños o de utopías o de artistas que nos fascinan. Yo siempre digo que lo mejor de nuestro labor es cuando podés coincidir ese artista que te vuelve loco y que de pronto rinde. Porque esto también es un negocio y que es comercialmente viable. Y cuando de pronto coincide ese artista que te huele a la cabeza y que encima es el momento, está la oportunidad, tiene que venir, es realmente placenta. Y es un privilegio. Y bueno, creo que esta vez va a ser increíble. Pará. Cuando fue el primer Paul Calvren, el primero, te acordás que fuimos ahí al aeropuerto, era... Cuando cruzó la puerta y apareció el pelado, era... Siempre decimos que no, 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 lo hablamos muy bien en inglés, entonces no te pone nervioso, digamos, la situación de recibir un artista o algún contingente, qué sé yo, el mismo Paul siempre viene, son 4 o 5, cuando vino Richie también eran varios, pero no, no, no te pone, digamos, nervioso la situación porque también tenés tu bagaje y lo hemos hecho muchas veces, si siempre menor a mayor, ¿no? Pero esa vez que estábamos esperando el Paul allá en el 2018 fue como que lo codié y le dije, che, boludo, la posibilidad por la arena. Sí, sí. Y no es que viene a Córdoba, le digo, o sea, ¿no viene a nosotros? A Córdoba, patente, esa palabra que me dijo, che, boludo, estamos por verlo Paul. Yo venía del año pasado a verlo en Amsterdam y yo iba, ponle, seis meses antes del viaje, pum, fui y compré la entrada para verlo en el Gas Cauder. Dije, che, las otras entradas del resto de los shows, los veo allá, pido listas, consigo las entradas, mando mail. Pero lo de Paul, dije, no me interesa pagar, gastar, necesito asegurarme verlo y demás y bueno, para mí siempre represento un montón. Pero nada que ver, por ejemplo, la última vez, que fue ahora medianamente hace poco, en octubre, fuimos a comer súper distendidos con él y tuvimos una cena súper larga. Llegó el día antes, fue más fácil. Fumando, charlando, muy tranquilo. Fumando. No, claro, es que... Fumando, porro, está hablando del pass. Y estuvo distendido, estuvo muy divertido, nada que ver, es como la primera vez, es como te pones tenso ahí y después... Con los Adriatic lo mismo, con los ingenieros, tipo, como estás súper nervioso porque no los terminás de conocer y querés que estén bien, que no falle nada y me acuerdo que en un momento de la noche, uno de los Adrián, el más alto, me dice, che, tranqui, yo soy súper normal, no tengo atención y lo acabo relajado, porque bueno, también eso siempre queremos dar la mejor impresión y esta segunda vez con Paul fue mucho más fácil porque llegó el día antes, entonces le armamos una cena copa ahí en el Windsor. Sí, un asado. Son un 10 en el hotel y nada, es muy diferente cuando te podés entrar a cenar, siendo el show el día siguiente, que cuando lo tenés que hacer el mismo día, que estás, viste, ta, 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 pum, pum. Claro, sí, entonces cuando tenés la posibilidad de hacerlo el día antes o incluso el día después, está muy bueno. Fat Boy también fue una linda escena, la última, hablando de fútbol. Ese es un personaje, tiene pinta, es un tipazo, terrible persona, terrible personaje. Inchel Brighton. Exactamente, Inchel Brighton me hablaba, si no me equivoco, era del Colo Barco, ya. Macalister. Macalister, o sea, es muy futbolero y nada, no, bien. ¿Cuál tiene una energía este hombre? Mucha energía, ey, tiene mucha energía, el show de él es energía pura, es que arranca hasta que termines y es un tipo grande, debe tener, si no me equivoco, debe pasar los 60 años. Sí, 60, por lo menos. Es que por algo son leyendas, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, el mismo Green Velvet, tipo que hace 30 años, 40 años, hace 25 años, que hace lo mismo, y vienen con una energía, con buena onda, con predisposición, no le nigan una foto a nadie, no le nigan un autógrafo a nadie, entienden que se deben a su público en cierta forma. No todos son así, ¿eh? Y por eso trascienden, ¿eh? Y por eso trascienden, que de hecho es lo menos común en los artistas que pegan una explosión de golpe y que se encuentran con ese nivel de fama alevoso de la noche a la mañana. Se comen una peli, eso. Sí, capaz que sí, capaz que no, pero digo, el que lo lleva tantos años haciéndolo ya lo entendió, lo descifró y por algo logró mantenerse y estar y tener esa vigencia porque trascienden, ¿no? Son los famosos fuertes serios, ¿no? Claro. Que lo ves en el deporte, en la música y demás. ¿Como Messi? ¿Messi? Es muy difícil, pero sí. De la forma. Sí, sí, sí. Me diste pie a una pregunta que tenía preparada. Así como Norman Cook o Paul Gabriel, pueden ser unos tipazos. ¿Alguna vez tuvieron personajes muy excéntricos o problemáticos? ¿Cómo me estás haciendo renegar el culo de este? No, porque por ahí el reanive lo podés tener en algunas cuestiones técnicas. Por ejemplo, Richie o el mismo Paul tienen riders que son completos a nivel luces, pantallas, sonidos, requerimientos de cosas que utiliza el equipo para el show. Pero ninguno te pide cosas estúpidas o sin sentido. Yo tuve una. Y a nivel personal no. Si quieren puedes no dar el nombre. No hace falta que lo nombren. Yo le voy a contar porque... Paul fue un poco exigente, sobre todo la primera vez. Hubo dos situaciones que no me las olvido más y que para mí fueron las más jodidas de todo lo que se vivió en la estación en los últimos, no sé, 6, 7 años. Una fue Débora de Luca. La primera vez que llegó la fui a recibir yo solo al aeropuerto. Llegó Débora, cuando la voy a saludar, la empiezo a hablar en inglés, le quiero dar un beso para saludarla, me saca la cara y me da la mano y me dice que no hable inglés, que solo parla italiano. Ya de arranque así. Y dije, bueno. ¿Qué capisco? Digo, qué poquito que vamos a charlar. Bueno, cuestión que después de eso estaba muy enojada porque tenía en el flyer, en el artwork, digamos, en la pieza gráfica, salía en el mismo tamaño que Barth Kill. Era una fecha que habíamos hecho un domingo, Sunset, y salía en el mismo tamaño que Barth Kill y ella consideraba que ella era más grande que Barth Kill. Era otro presente, ¿no? El de ella actual que está... Hoy está bastante más arriba porque se ha ido muy para arriba, Débora. Pero en ese momento yo consideraba que estaban muy parecidos. Y bueno, ella pensaba que era la que había vendido la mayoría de los tickets y todo. Bueno, me comí una con eso. Y a todo esto, uno de mis socios, queriendo presentarle a un político, un político de Córdoba, la mina enojada, enojada conmigo, y se me mete al camarín mis socios con el político. Y cuando yo lo miro, y esta otra, en italiano, barriándome, y que le quería pedir una foto, le hablaba en inglés, esta que no hablaba inglés, y yo le decía, negro, porfa, no es el momento. No, y no le digo, no habla inglés, italiano, el gobernador, el que... No, no le digo, por favor. El capo. Más tarde, más tarde que no. Pero bueno, hoy con Débora cambió mucho la relación, tengo una relación de amistad grande, hiper relajada y muy buena onda. ¿Y en italiano? No, no, ya, no, no, habla inglés y la tour manager es española, así que... Se va haciendo más fácil cuando ya vuelven una vez, dos veces, y Débora... Y hace un par de shows que sale todo bien, que le cumplían todo, ya vienen relajados. La primera vez vienen tensos, como diciendo, a ver este... Pasa que también, no solamente los artistas, sino también los equipos de ellos están acostumbrados para encontrarse con sorpresas de mal gusto en las producciones, de equipos de laburo flojo, fallas técnicas, o cuestiones de sonido, o mal hospitality con los artistas. Paul nos contó que en un show de Sudamérica habían llegado y tipo, no le habían preparado las cosas en el camarín. Entonces, como que llegan en medio siempre con los tapones un poco de punta, pero ya saben que ven, que cumplís con todo, que es un show, digamos, a la altura de cualquier buen nivel europeo del mundo. Entonces, la segunda vez, como que ya saben que vienen a un lugar donde no faltan las cosas. A mí me pasó, se lo conté a Emi, no hace tanto, yo hice todo el tour de Cassian en Argentina y lo seguí con él, fui a todos lados. Y en Rosario me pasó que llegó, no tenía camarín, o sea, se tuvo que cambiar en, no me acuerdo, creo que era un baño químico y demás, lo cual, el pibe, cero drama. Había pedido un tequila, no sé, un Don Julio, que es un tequila caro, le trajeron un José Cuervo, que hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Cuando ve el José Cuervo, mira como diciendo, che, esto no es lo que pedí yo. Y, viste, lo miro y me dice, un Don Julio a la noche, imposible conseguir. Yo, si no lo compré en una binoteca, chao. Bueno, me dice, no hay problema, tráeme vaso. Me trajeron un vaso, viste los vasos de plástico, los blancos de dentista. Y digo, pero un vaso toc-toc, le digo, uno de vidrio. No, me dice, no tengo. Ya cuando, ya, o sea, decir que Cassian es muy piola, pero otro artista se te empaca ahí, se te empaca y ya entra a tocar mala onda y ya cambia toda la noche. Empieza Zapatea. Este, claro. Zapatea, sí, sí. Este lo sacó de adelante con una sonrisa y todo, pero... No, no todos tienen esa predisposición, digamos. Es como cualquier persona. Obvio, nos pasó una vez, por ejemplo, con Víctor, que es un fenómeno, Víctor Ruiz, realmente un amigo de la casa, porque es un divino. Y nos pasó una vez que yo, por lo general, me encargo de la logística, de los horarios que hay que buscar, los ayudadores y tal, y no sé qué pasó, que le erramos con el horario, tipo, hay que buscar a las 3 y el chofer que a las 4. Y estuvo una hora casi en la puerta del hotel. Y está indignado. Pero en ningún momento el tipo amenazó con no tocar, nada. Simplemente estaba, me acuerdo que subí, historias como diciendo, chicos de la estación, creo que se olvidaron de mí, cuando puedan, búsquenme. Y nosotros con este San Roque, tipo, boludo, ¿qué pasa? ¿El chofer dónde está? No, estoy en el centro. No, bueno, dale, metele. Y, a ver, siempre puede haber un detalle, siempre puede pasar algo. Lo importante es tener siempre un plan de contingencia, o que tu equipo y tu staff siempre esté dispuesto a resolver las cosas que se están dando. Y también es mucho más fácil cuando lo haces a lo largo de los años y llevas un tiempo y repetís ese equipo de laburo y tenés esa familia como la que tenemos nosotros, que tenemos un encargado increíble. O sea, desde el chofer de los DJs hasta el hotel con el que laburamos, los encargados. Repetimos todo. Sí, sí, los proveedores. El equipo, o sea, el equipo ese. La familia, porque sí. Pero estoy hablando desde el hotel, como decís vos. El que hace los traslados, el que, no sé, se ocupa... María Nelo, el que se ocupa de la barra, el que atiende, el mozo que atiende a los DJs. O sea, todos vienen repitiéndose años. 6, 7, 8, 7. El 11 titular que no se cambia. No se cambia. Claro, tal cual, David con las luces, el DJ con la pantalla. Y ese equipo ya sabe las cosas de memoria. Entonces, che, no te va a querer... No hace falta que vos le digas, che, no te va a querer quedar dormido para buscar al DJ el otro día. No tenés que estar repasando los detalles porque ya se sabe. Lo repasas igual. Sí, siempre. Pero no hace falta, digamos. Si quisieras, no hace falta. Sí, la verdad que no. El equipo que tenemos nos hace todo mucho, mucho más fácil. El equipo ganador no se toca. Exactamente. El equipo ganador no se toca. Con Blanca, como... Eres re amigo. Yo soy muy amigo. Es vio alas a Blanca, boludo. Súper humilde, aparte. Súper sencilla. A Blanca la traje a Frida, si no me equivoco, dos veces. Y a la estación, esta va a ser como la cuarta vez que viene. Tengo una anécdota de la noche tuya, Frida. No. Y fue siempre, siempre me fue muy bien y me hice muy amigo, muy, muy amigo. De hecho, la he ido a visitar a Brasil. Y ahora, más o menos el tour que hace, gran parte de las cosas se la fui cerrando yo. Pero es muy, muy buena onda. Me hice muy amigo. Así que, nada, contento. Hay algunos que dicen que post es fácil hacerse amigo porque son uno más que de pronto se pusieron a hacer música y les fue bien y empezaron a recorrer el mundo, pero no, son uno más, me entiendes. Yo esa una de las noches que creo que fue la primera o la segunda que vos lo hiciste en Frida, creo que yo tenía a Rafa Cerato esa noche en Club Berlin. Y, bueno, eso después llevó que hoy tengamos Mixer y CDJ de backup siempre en todas las noches, pero estaba tocando con dos CDJ y se clavó una. Y era tipo, o sea, cuatro y cuarto de la mañana a mitad del show. Y me dice, che, lo lupeo, pero ¿cuánto tiempo lo puedo aguantar? Y yo me acuerdo en ese momento, se me iluminó la cabeza y me prendió la lampada y me acordé que la había subido una foto del setup que tenía en Frida para esa noche con cuatro CDJ. Y yo le dije, che, necesito que me preste una. Tírate una para abajo. Tírate una para abajo. Pero Blanca, le digo, Blanca, explícale que... Pero por favor, lupido. O sea, tipo, si yo tengo que cortar el show acá, bueno, mándame a alguien. Y fue uno de los chicos, no sé si fuera Gustavo o Suri, que fueron, a veces volvieron, tipo, cruzando la cárcana. Y lo logramos hacerse ir. Y muchos años después me acuerdo que lo vi a Martín Huergo en un after, tocando con una sola compactura. No sé cómo es, cómo se hace, pero se puede, boludo. Se puede, no sé cómo. Sí, hay unas formas, sí. Pero lo vi tocando y me acuerdo que el tipo me quedé así mirándolo y el contenido, che, boludo. Sí, me dice, vos sos el único que te ha dado cuenta de lo que yo acabo de hacer acá, me dice. Pero sí se puede. Se puede. Nada, le mandamos un abrazo a Martín, que también es un amigo. Un abrazo grande, Martín. Al Abu también, que siempre está prendido del otro lado. ¿Eh? Los pides. Al Abu, Mojarra. Al Abu, bueno, al Abu, Toma, que estábamos hace un rato charlando a Abu, Moji y la Vicky, la Vicky Why Not, que también le mandamos un beso. Pero bueno, los chicos son unos monstruos, ellos lo están rompiendo con InClub. Ellos en su momento, junto con el Bombasano, que se lo extrañé un montón, hacíamos Club Berlín los últimos dos años. Y nada, son unos amigos y la verdad que me alegro mucho que hayan salido del camino y que la sigan rompiendo. ¿Extrañan el formato Club? Frida, Club Berlín. Yo personalmente, para algunas cosas, re, sí. Vamos a tener algo distinto en la opinión, seguro. A ver, para algunas cosas, sí. Miro en retrospectiva con mucho cariño y lindos recuerdos. Pero no sé si lo volveré a hacer. Porque difiere mucho en cuanto a los grandes shows. Obviamente, por supuesto, en cosas de la escala. Pero esa rutina de todos los fines de semana te lleva a tener en consideración cosas que no están tan buenas. A tener en cuenta necesidades que te dan el tener que abrir todos los fines de semana. Que vas con la moda, con la tendencia, con la competencia. Hoy es dificilísimo para los chicos de un club o cualquiera enfrentarse a la agenda monstruosa, artística que hay en Córdoba. Que ya de por sí es anormal tener tanto DJ y tanta productora en una ciudad que es grande, pero no es tan grande. Entonces, hay un montón de cosas que las tenés que hacer. Porque las tenés que hacer más que porque te gustaría hacerlas. Entonces, en mi caso, no sé en el del primero, en mi caso, sin duda, fueron etapas de un proceso increíble que a mí me sirvieron un montón. Aprendí muchísimo. Creo que no podría haber hecho tantas cosas copadas sin haber hecho eso antes y sin haber aprendido todo lo que aprendí ahí. Pero si tuviese que elegir, nada, yo soy feliz con la estructura de la estación, que laburamos 15 veces al año, que te permite laburar con anticipación en ciertas cosas, que te permite hacer un montón de cosas que no se nos gustan, que queremos intentar para autosuperarnos, desafíos nuevos y demás. Y que no tenés que recaer en ciertas cuestiones por obligación o porque te obliga el mercado o porque te presiona el contexto, ¿me entiendes? Yo, como que mi resumen es bastante más acotado en el sentido que amé Frida, pero en una etapa tan terminada, sobre todo por lo último que dijo yo, a mí tener fin de semana libre es la vida para mí. O sea, yo antes, yo a Frida lo tuve, porque yo antes de Frida tenía el Club F, o sea, ese club lo tuve yo casi, no sé, 14 años. Ese complejo. Y ir todos los sábados de mi vida a ese complejo durante 14 años, llegó un momento donde, no digo que la palabra es lo odiaba, pero necesitaba tener noches libres para estar con mi novia, con mi familia, con mis amigos. O sea, WMGT durante 14 años todos los sábados estar ahí y yo no faltaba por nada. Entonces era, caía festejo el día el amigo sábado y si iba en otro lado, yo no podía ir. Cumpleaños y tal, yo no podía ir. Al otro día, domingo, tenía un bautismo temprano, no iba. O sea, me fue quitando tantas cosas que hoy lo veo y hoy digo, che, qué lindo es un día quedarme a dormir en mi casa o a ver Netflix un sábado, o irme al campo, o no sé, o ir al teatro, ir a cenar, o irme de joda a, no sé, a donde tenga ganas, ¿me entendés? Pero quedar esclavo así todos los fines de semana de un lugar, eso a mí, de hecho, cuando lo cerramos a Frida en la pandemia, tuve propuestas para hacer un montón de cosas, después para volver a agarrar Frida, para volver, y eran buenas propuestas del plano económico, pero siempre se lo dije a todas las personas que no pasaba por ahí, o sea, no pasaba por una cuestión de plata, no pasaba por una cuestión de ganas, pasaba por una cuestión de que ya no estaba preparado mentalmente para volver a hacer lo mismo. ¿Sabés lo que es tener que ir un sábado lluvioso, helado, de julio? Que la noche viene mal, porque pasa, los clubes no son siempre bomba, y tenés que ir a poner la cara a las 11 de la noche, pararte en la puerta, me acuerdo que en la bomba, a ser no estábamos en la puerta, boludo, era casi depresivo. Después tenés, por supuesto, un montón de satisfacción, y noche increíble, pero es como dice él, yo también laburé toda mi vida los fines de semana, desde que tengo 16, 17 años hasta la cuarentena, y en la cuarentena empecé a disfrutar, empecé a tener la estructura lunes a viernes, laburo. Y el viernes no le doy más bola el teléfono, y sábado y domingo descanso. Obviamente, fin de semana que tenés eventos, el abro ese fin de, pero los que no, vos me querés un sábado al mediodía por algo el abro, o el viernes de noche, eso no te concentras hasta el lunes, boludo. Y antes no, esa división no la tenía, y cuando la empecé a disfrutar, es medio adictivo. Incluso vas con mucho más ganas y valoras ese fin de que laburás, le metes pila, pero el fin de que descansás es sagrado, boludo. Es sagrado. Es sagrado. Sí, es que pasa que por ahí tenés que resignar un par de cosas cuando estás trabajando en el club. A mí la relación con mi pareja me cambió mucho, para bien, digamos, también, porque es duro, tenés que estar todos los sábados, todos los fines de semana, y che, vamos, vamos a Vida General Belgrano, no puedo, che, vamos a Vida General Belgrano, no puedo, no puedo, no puedo. Todo por el trabajo, por fría, y llega un momento que cuando eso lo empecé a poder hacer, dije, no, esto no lo cambió por nada. Sí, tiene sus problemas y sus contras, tal cual. Obvio, como todo, pero imagínate que yo, por ejemplo, el día de hoy no tengo la costumbre del almuerzo de los domingos familiar, porque toda la vida me levantaba a las 3, 4 de la tarde, porque volví tarde a laburar. También cuando era chico salía de joda, cuando de pronto no tenía la obligación 100%, también salía de joda, y siempre fue una costumbre que el domingo no existía, me entendía, hasta las 2, 3, 4 de la tarde, y llegó un punto en el que tú laburabas. Porque la gente cree que el que labura de noche, labura el sábado, y no es así, o arranca el lunes, el peor día de la semana es el lunes, porque arranca reuniones socios de pública, de número, de producción, y el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el sábado hasta las 7 de la mañana, realmente descansabas del domingo, de las 3, 4 de la tarde, hasta que terminaba el domingo, y estabas molido. Nunca realmente llegabas a disfrutar. Entonces era constante, constante, y no parás nunca, y cuando de pronto empezás a tener 2 de 7 días en los que podés descansar, es tremendo. Qué bueno es lo que le pasa a los DJs, que también cuando tienen una agenda brava, no, no, está bien, porque en la semana tienen estudios, y hoy tienen que hacer fotos, tienen que hacer promoción, tienen que hacer contenido, y ni hablas lo que tiene otro laburo en relación de dependencia, quizás, o un producto propio. No encuentras el momento en el que laburas, en el que descansas, perdón. Y es bravo, por el tiempo se cerró. Están haciendo a veces un rato los domingos. Y es un ratito. Sí, tal cual. 100%. Bueno, yo quisiera saber, en dos palabras, cada uno, cómo describirían su experiencia en la estación. Sueño cumplido. Sin duda, alguna. No me olvido caminando, haciendo la subida de la montaña con un compañero mío, el Codro, el Fioro, y me pregunto, cuando soy de relaciones públicas, che, vos qué objetivo tenés con esto de laburar la noche. Qué bravo, le digo, como un sueño utópico, que no va a suceder, le digo, ser dueño de la estación algún día. Y después la vida me puso ahí, sin incluso planearlo, sin intentarlo, tuve la suerte que en ese momento los chicos me abrieron las puertas, y por cosas la vida caía ahí, entonces, sin ninguna duda, un sueño cumplido. Yo, si tuviera que decir dos palabras, sería... Rumba extrema. No. Mi bebé, mi hijo, prácticamente. Yo tuve una situación con la estación que... Yo estoy en la estación desde el año... En el 2011 yo entro de socio. Antes ya alquilaba barra, era encargado de pública, o sea, ya vengo desde los principios de la estación, en el 2011 dentro de socio. Y en el año 2016 cerramos la estación, tuvimos casi un año cerrados, y en el año 2017 yo venía muy bien con Frida, laburando mucho con Frida, me venía yendo bien, cada vez mejor con toda la parte de bookings, yo cada vez más metido en toda la parte de la escena electrónica, cada vez con mejores ideas y demás. Y le digo yo, tengo que abrir la vuelta. No puedo creer que la estación... O sea, no la pudimos hacer andar. Hablé con todos mis socios, le digo, che, hay que volver a abrir la estación. Y me dicen, no, 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 yo no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. No, no, no. Y bueno, yo la quiero abrir, la quiero abrir, o sea, para mí, yo la quiero abrir, la estación para mí, sí, sí, me va a ir bien, confío plenamente en que la puedo hacer andar. Hablé con Jano y que yo a Jano no había sido todavía mi socio, sino que yo sabía cómo laburaba él por Club Berlín, por Gala y algunas cosas y sabía que era muy pila, muy laburador y que él podía hacer mucho lo que yo no podía hacer. Entonces le dije a Jano, le digo, Jano, mira, tengo ganas de volver a abrir la estación, estás para este proyecto. Y me dijo que sí, me dijo que sí, que lo encaráramos juntos. Me dijo, che, yo a su vez, si entro, tengo que entrar con las personas que son mis socios de toda la vida. Y bueno, así se fue armando el proyecto, después lo sumamos después a Emi, pero es como que yo siento que eso fue como mi hijo que lo enderece. Cuando yo estaba casi muerto, te digo, o sea, estaba en un momento, estaba 2006, de hecho, tuvimos nosotros una pequeña mini temporada de desde junio hasta enero que hicimos cuatro o cinco fechas que no me las olvido más y no me olvido más de lo que pasó. Estaba recién surgiendo Riot, la productora Riot. Nosotros abrimos la primera noche de la estación e hicimos los bookings, los estaba haciendo todavía BNP, que estaba metido en la estación como con coproducción. Hicieron unos bookings que hoy por hoy, hablándotelo desde el lado profesional, digo que fueron errores. Se hizo el booking, me acuerdo que la primera noche arrancamos con Monolock, Steve Rajmat, y Black Asteroid. O sea, una grilla, un line-up bastante... Raro. Raro, muy tecnoso, nada que ver. Después, hicimos una noche con Satoshi Tomy, cuando ya Satoshi Tomy ya estaba muy, muy de vuelta, no sé si la palabra. después hicimos un debut de Esquilachi con DJ Tenis, pero eran todas fechas... Me agarré los pelos. Me agarré los pelos. Y me acuerdo que una de esas, no me acuerdo bien exacto cuál, justo abrió Riot, y Riot hacía en ese momento fiestas era como cerca de la estación, era como del lado del frente de la estación. Tiene un nombre, es como si te dijera como un San Roque, pero es del otro lado. Parque Sikiman. Parque Sikiman. Parque Sikiman. Y nos comió un baile. La estación, la estación que era mítico, que era el lugar, estaba comiendo un baile, o sea, nosotros habíamos metido, no sé, 1500 personas y Riot también metió 3000. Y nos estábamos comiendo un baile con Riot y yo dije, qué mal que estamos. Y parimos plata en una fecha, en otra, en otra, en otra, y ya todos desganados todo y ahí fue cuando dije, muchachos, la cerremos. Entonces, todo ese proceso que yo lo viví y yo viví también el proceso de cuando vino David Guetta, o sea, yo vengo de todo ese proceso largo y ver a lo que hoy está en la estación es, o sea, es mi hijo, es mi hijo y lo defiendo a muerte y lo quiero como más nada, o sea, ya lo viví en su momento con Frida que también fue mi hijo, pero ahora la estación es como que obviamente que me llena mucho más de orgullo por ver a dónde llegó. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas con Adriatic, che, Adriatic, che, Adriatic, y Emi me lo marca muchas veces, porque yo a veces tengo esa parte a veces de que soy un poco, no sé si la palabra es tímido para esas cosas, pero Emi me dice, che, boludo, che, o sea, la estación para Adriatic es la estación, o sea, cuando Adriatic viene, me pongo a hablar y me dice, sí, la estación, sí, me hablaron todos y está leosa y está tremenda y me contó Fatboy Aslim, y dice, ah, mierda, che, vos te en serio, hablaste con Fatboy Aslim y te dijo que la estación está tremenda, Fatboy, y me dice, ah, los dueños de la estación, Nelson Emi, los dueños de la estación, son famosos, irónicamente digo, pero es real. Todo eso es como que digo, wow, y cuando arrancó todo eso, era, estoy hablando del año 2016, cuando estaba muerta, yo viste como que, yo le tenía fe, digo, no puede ser, no puede ser, tiene que andar, si el lugar está tremendo, todo está tremendo, yo considero que podemos elegir buenos DJs, creo que la escena electrónica está creciendo, ¿por qué no nos va a ir bien? Bueno, armé, se armó, no armé, se armó, un equipazo, con mis socios, y un equipazo, el que acabamos de nombrar recién, María, Enzo, Nelva, Coco, un montón de gente que, que trabaja alrededor, que son, son parte, familia, también en la estación, y bueno, eso, eso es para mí, es, es el sello de la estación, porque, sin, sin que nosotros lo preguntemos, hablamos de Guetta, hablamos de, Paul Kalbrenner, hablamos de Fatboy Slim, hablamos de Adrati, o sea, tenemos un abanico en el cual, además internacionalmente, hablan de la estación, es un sello de la estación, a nivel internacional, sin ir más lejos, porque venga Estefan Kohl, y te joda a vos, y a vos, porque hay, los dueños de la estación, y hay, hay, hay algo ahí, hay algo ahí. un punto que este, que este año, no, nos dio un cachetazo con respecto a esto, fue cuando los dos uruguas se tatuaron en el logo de la estación, ¿en qué el logo? Sí, que nos lo hicieron de sorpresa, lo estábamos acompañando, a que se tatúen, se tatuaron el logo de Nazca, que es su sello, y Álvaro se quería tatuar la palabra argentina, porque tiene una conexión muy especial con el país, y con la ciudad específicamente, y me habían dicho, que se iban a hacer un circulito, un circulito, al final nos hace un circulito, y yo, un circulito, y al final terminó, cuando se pusieron el estel, si me muestran, en el logo de la estación, nosotros no lo podemos creer, y al día de hoy, creo que no, nos vuelve a la cabeza, que artistas que han venido, y que hemos invitado, y que hemos contratado, porque al fin y al cabo, los contratas, te encantan todo el logo, que ni siquiera nosotros lo tenemos, a veces te hace flotar un montón, y cuando miras para atrás, sobre todo el que tiene un par de años más, en la estación, es un flash, y es realmente increíble. Y después, otra cosa es que, los DJs, es como que a veces dicen, o sea, no, nosotros hace, me pasó con los Adriatic, los Adriatic hicieron un extended set, que no lo hacen tantas veces, y le digo, cuando me pongo a hablar con ellos, en la escena, le digo, ¿por qué van a hacer un extended set, de cinco horas y media? No, porque nosotros hablamos, con otros DJs, y ahí sale el sol, sale el sol, el amanecer, a las seis, seis y media, y dicen que es la mejor parte, esa es la que queremos todo carnos, y nosotros, queremos ya, tener la fiesta pleno, a esa hora, cuando vos empezás a escuchar todas esas cosas, decís, mierda, o sea, hicimos las cosas bien, entonces, ya llega un momento, que, orgullo, creértela, sentíte bien, una mezcla de cosas. No sé si alguno más tiene, alguna pregunta, como, para ir metiendo. Qué jugadores, qué jugadores, hermano, qué jugadores de toda la cancha. Gracias. Yo tengo una, para volver, a un tema, para sacarme, no va una, que me quedó picando, la que va a patear el tablero, la fecha, ¿es leyenda o es nuevo? Solo eso quiero saber. Mira, solo te puedo decir, vos me hablas de Divieta, me hablas de Adriatic, me hablas de, ¿qué más me dijo? de Fat Boy a Slim, van a quedar chicos. No, no, en realidad, yo lo que te puedo decir, es que, voy a decir, voy a decir, no, no, voy a decir otra frase, voy a decir otra frase, que le dijo Emiliano Granata, que dijo, si Hernán Cataño, voy a decir, le voy a decir, Hernán Cataño, que acá es muy famoso, si Hernán Cataño, se entera que, viene, ese lobo, o sea, si estuviese en Córdoba, lo voy a ver, o sea, para que, porque si mencione, o sea, Hernán, digo, Hernán, por el que sea, está en Córdoba, Adriatic, Adriatic, che, yo voy. O sea, estamos hablando de un top, 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 bueno, soy periodista, ya te pones a pensar, quién puede ser, te mando un mensaje, para confirmar, te voy a tirar un anticipo, te voy a tirar un anticipo, que no dice nada, primeros días de septiembre, lo vamos a estar anunciando, a esta meomba nuclear, bien, o sea, falta un mes y 15 días, par de ansiolítico, y, pero, pero, pero creeme, para ustedes, que saben de música, que, ya está, son esas cosas, que te generan la satisfacción, independientemente, de cualquier rentabilidad, de cualquier éxito, de cualquier materialización, son, son, son las cosas, y que, capaz que no tener un mango, y decir, ya fue, amor, voy a, voy a gastar la parte, yo, si no tuviese un mango, y no lo organizase, me voy a bailar a la ruta, cien por ciento, no, no lo, no lo pensaría dos veces, che, eh, bueno, los voy a meter en el juego, uy, más todavía, porque, con eso cerramos, sé que tienen actividades, le pegamos duro y derecho, si, me toca ir a mal años ahora, de hecho, eh, ¿conocen el tren de TikTok, de preguntar, quién más, sí, al otro, y tienen que señalar, ¿lo tenemos? sí, eso sí, bueno, si creen que son ustedes, no, los voy a descubrir en eso, ok, ok, un segundo, porque, yo soy medio chica, y tengo la, ahí está, eh, vamos a arrancar, son más o menos, diez preguntitas, y tienen que ir, este, señalando el otro, en base a las preguntitas, o si creen que son ustedes, ¿a cuál le gusta más la fiesta? ¿a cuál le gusta más la fiesta? Actualmente, te diría acá, actualmente, te diría acá, actualmente, este es muy, muy estación, estuvo en el flyer de, de difusión, ¿a quién le gusta subirse más al techo de la estación? ¿Quién es el más ansioso? ¿Quién es el más futbolero? Los dos, pero puede ser. Sí, él tiene la experiencia, él jugó mucho tiempo el fútbol, y mi hermano, futbolero, lo que no hacemos, redesónico, yo personalmente, hoy, hoy, sí, me dijo, me contestó un amigo, muy de B, nacional, ese apellido, me tiró, yo personalmente, si enfermo el ego, ponele, enfermo, mal, tengo el tatuado al 10, tengo el muñequito y tal, pero, pero él es muy, muy futbolista también. ¿Quién es el más manija? Yo he ido más after. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Quién es el más responsable? Lejos, 100%. Pero, muy lejos eso. ¿Quién es el más cara dura? Sí, puede ser. Pero de piedra, cara de piedra. ¿A quién de los dos le gusta más el vodquita? Actualmente vamos para acá. Actualmente. Ha ido. He bajado un cambio. Se ha ido, pero mi trago de cabecera es el absoluto con Red Bull sin azúcar. Reuniones de socios. ¿Quién es el que cocina mejor? Yo cocino súper bien, él no cocina mucho, pero no somos de cocinar en las reuniones de socios. Pero seguro, cocina, seguro que él, porque yo no cocino. Cocino, la hago. Bueno, esto se repite mucho, pero ¿a quién le gusta salir más? Lo mismo, actualmente. ¿Quién escucha más música? Yo creo que él. Yo creo que él. Y por último, ¿Quién es el encargado de decirle al DJ que tiene que cortar? Las malas noticias siempre las tengo que dar yo. En realidad es así. Yo debería ser muchas veces, pero el vodquita, eso lo decía muchas veces él. No, la realidad es que yo siempre digo que él, yo lo admiro mucho a él, porque ha aprendido a inglés, y le ha puesto mucho el aprendizaje de inglés en los últimos años, digamos de grande, yo tuve la suerte de estudiarlo de chico, pero muchas veces a esa hora, con los gocas encima, y cuando toca la situación del corte, o de alguna noticia, no una noticia, sino una situación en la que es importante expresarse bien, digamos, muchas veces recae en mí, porque tengo un poquito más de esa facilidad, pero la verdad es que con los años él ha aprendido a hablar increíblemente bien inglés, entonces tranquilamente lo podría hacer él, pero también siendo decisivo el tema del vodquita. No, y también hay otra cosa, lo hablamos muchas veces, es el policía malo y el policía bueno. Eso es para todo. Cuando vas a la cabina, y entra gente, o sea, yo soy el que dejo, y él es el que no deja, normalmente, y cuando tenemos que retar a los públicos, o retar a, no sé, a la influe, el malo. Pero por ahí alguna que otra vez, tú sin que nadie se la espere, hacemos un cambio de roles, y yo se piola. Bueno, muchachos, es tiempo de vender, podemos vender la fecha del sábado, para que toda la gente se cope, además de los que estuvieron participando por las entradas, y vaya, el sábado obviamente a ver a la gran blanca, porque acá se la banca. No te olvides de The Element Man, que es un crack. Sí, también. Tiene una selección musical tremenda, y no por nada se relaciona mucho con los grandes nombres de la escena, por producciones, por back to back que hace, por situaciones, es más, yo, sin ofender, ni de susceptibilidad, yo lo voy a escuchar a The Element Man, a mi amigo Thanos, el día de hoy. Hoy veíamos, justamente hicimos, subimos una placa, que decía como, hablando un poco de The Element, quién es y demás, y fíjate después en los comentarios, le firma y la escribe, Gaiji, le escribe, Coeus, le escriben un montón de DJs, internacionales, que nosotros, Gaiji no tiene relación con nosotros, viene siempre con BNP, nada, o sea, le escriben directamente a él, diciendo, genio, amigo, la rompes, todas cosas así, hoy nos damos mucho la atención eso. Y para vender, nada, no hay mejor, no se me ocurre, posta, mejor motivo para brindar y celebrar, que el Dile Amigo, ¿verdad? Exactamente. Sí, posta. Sí. A ver, Cuando yo era pib, era la fecha sagrada. Sábado, sábado, Dile Amigo, y con linda música, o sea, Diblanca, Christopher R, y Dielman. Cris, que sabemos que es un crack, yo personalmente lo quiero un montón, tengo mucha amistad con él, y para mí es un placer, me lo decía él el otro día, porque también nos quiero un montón, a todo el equipo de la estación, porque ha tocado varias veces, y me decía que estaba muy, muy contento de poder venir a festejar el Dile Amigo, y que estaba chocho, de que le toca un horario relativamente temprano, porque me dijo, me desocupo temprano, y después me voy a chupar tranquilo. labura y después a festejar. Muchachos, gracias por venirse, gracias por tomarse el tiempo. Les mando saludos, eso, el suborita. El Ari, otro integrante, indispensable de la familia, que se ha ganado nuestro corazón, porque, bueno, todos lo conocen, todos saben lo divino que es, es verdaderamente una de las mejores personas, yo he conocido en la escena de la noche, le mandamos un gran, gran abrazo, este año tocó con Fatboy. No se pueden dar una idea, lo importante que es suborita, para la estación, o sea, es muy importante, es encargado, cabina, en toda la parte de los equipos, en toda la técnica. Es mano derecha a mí, en muchos aspectos, y la verdad que, que me tiene mucha paciencia, porque hay que saber lidiar con nosotros, cuando estamos con la revolución a mil, a mitad de la noche, y la verdad que Suri es siempre un tipo, que te pone una sonrisa, buena onda, buena predisposición, así que nada, le mandamos un abrazo grande, y lo veremos el saludo. En el chat, dice, repitan Agri, please. ¿Ah? Agri. Agri. ¿Argi? Agri, bueno, mándate un mensaje, a ver si lo, si lo puedo meter. Agri, te esperamos, hay mucha gente que quiere que vengas, así que. Póngannos unos puertos. Escucha, vamos a intentarlo. Bien, ahí está. Y cuando lo vamos a intentar, le digo que nos tenemos fe. Bien, está ahí. Mucha fe. Compromiso sumido. Bien, bien, bien. No pida más. Bueno, lo esperamos para otra ocasión, muchachos, porque quedan muchas cosas por hablar. Cuando quieran, desde el día uno, siempre hemos estado en pos de la banda de Cordovit, les tenemos mucho cariño, siempre hemos respetado mucho el laburo que hacen, siempre lo han hecho de manera súper prolija, súper profesional, desde las primeras épocas, las primeras coberturas, así que con nosotros cuentan. Encantado. La pasamos muy bien, muy descontracturados. Y siempre son bienvenidos a los eventos nuestros, siempre. Gracias, gracias. Nosotros tenemos mucho en cuenta que ustedes dos nos abrieron la puerta, tanto en Club Berlín como en Frida, en aquellos momentos, en los arranques, y siempre les hacemos lo mejor. Y por eso siempre es bueno tenerlos acá, en cualquier espacio que tenga Cordovit, que estén ustedes, es muy importante. Así que le agradecemos. Gracias. Aplauso grande y cerrado para los pibes de la estación. Pasó Evi Granata y Nelson Resónico, aquí por la casa de Mostri en Cordovit. Nosotros vamos a meter una pausita. Hicimos una hora de esto. Así pasó. Derecho. Una hora de derecho. Excelente. La pasamos muy bien con los pibes, les agradecemos un montón. Vamos a escuchar un poco de música. Nosotros ya volvemos para cerrar los 10 minutos que nos quedan. Ya venimos. Y tenemos la entrada. Sí, la entrada obviamente. La entrada y ya es.